Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Como la norma y la ley lo indica, así como también verificando un dato importante que eso lo estamos realizando a través de nuestros hermanos de la policía, ya lo decía nuestro comisionado general, sobre la categoría de las licencias de los diferentes conductores. Los vehículos que venimos aquí tenemos que contar con todas las medidas de seguridad y nuestros jefes, ellos nos aprobarán los vehículos. Bueno, que ya se sabe que son los de siempre, entonces casi nunca fallamos porque ya sabemos lo que se ocupa y ya esto terminamos para seguir con los tramos y que ellos nos den los permisos del tramo. Contar con uno o dos extinguidores con frenos que respondan en pendientes y caminos que estén en mal estado producto de las lluvias que se están registrando. Estos son algunos de los requisitos que exigen las autoridades. No podemos andar en un vehículo viejo porque nos va a dar problemas, nos vamos a caer en el camino, nos puede provocar cualquier accidente, entonces por esa es la razón de que tiene que estar en excelentes condiciones el vehículo. Para el municipio de Estelí hay tres vehículos, uno para el municipio de La Trinidad, uno para Pueblo Nuevo y dos para Condega, que son los mismos que por años hemos venido trabajando, pero siempre revisamos desactivamente lo que nos compete a nosotros como bomberos, revisamos en sitio en el lugar, por eso se les manda primero la capacitación y posteriormente la inspección. En Estelí, con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leyva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.